Música Punti manangako, punti manangako, lila, punti manangako, linda, punti manangako, lila, punti manangako, kimba Hau y manangaggo, hau y mananga Lo que hacía es para la mañana Kola kisangansi la yamaklima tíma no a lama Iti manangakó Iti manangakó madkule� Iti manangakó Iti manangakó Él Iti manangakó bola 有 Iti manangakó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!